Bueno, qué alegría han llegado en muchos lugares, la verdad para mí es una alegría. Como todos los años, siempre presente, van llegando más familias. Creemos pues siempre en el imagen, en ese mensaje de nuestro Señor, Cielo Julio. Tenemos ese milagro que siempre nos llega a cada uno de nosotros. Ese es el recuerdo más grande. ¡Vamos! 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 ¡Así se goza! ¡No me hace daño, no me hace daño! ¡Ale! 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 Los entreídos, olímpicos y igual callos, los únicos, los verdaderos y los auténticos, ya no hay más. ¡Ven! 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 ¡Cuidado! 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 Zapatea, 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 zapatea Duro, más duro Eso Otra Coyotita Ahora sí, qué bueno ¡Ale! ¡Y eso! Con los amigos de Chorrillos ¡Vamos, Lola Rojas! 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 ¡Ale, Cucho, Cucho, Lucanas! ¡Esto se va a llenar! ¡Vamos! ¡Una vez al año no hace daño! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ale! ¡Uno! ¡Así! ¡Ale! 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 Ahí está Pasita, 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 pasita Eso es A ver quién ganará Los hombres o las mujeres A todos ven encima de San Juan del Pariachi Aquí mandan los hombres ¿Cómo? Aquí mandan los hombres ¿Dónde están los hombres? Ah, en San Juan mandan los hombres Qué machistas son ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale duro! Otra vez a tres ¡Ale! ¡Chapa! ¡Ale! ¡Ale! Y la canción más pedida Aquí en San Juan ¡Ale! ¡Ah, pariós Daniel Cota! ¡Ale! 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 Los Olímpicos de Guadalajos, por todo el Perú, y hoy Producción, vamos, vamos Jusqueño, Muril de la Torre, y hoy Producción, vamos Jusqueño, Muril de la Torre, y hoy Producción, vamos, Jusqueño, Muril de la Torre, Llegaron toda la familia de Chincha Todos los amigos y aullinos chinchanos Toda la familia Ramos González Vamos ya, Dionisia ¡Aguando! ¡Ale! ¡Ahora, pues ahora! ¡Mueve la cinturita! ¡Dale duro como anoche! ¡Banda martín! ¡Uusha! ¡Ahora, eso! ¡Dale duro! ¡Asi! ¡Buenas filmación para el acuello! ¡Uy, uy, uy! ¡Ale! ¡Chau! ¡Ale! Ahí están los judeños Ahora Llegaron judeños, judeños, arquiteños Los olímpicos de Huancayo Los únicos, los verdaderos, los auténticos Y nada más Cuidado con los imitadores extraterrestres Ahora Amigas a los imitados, pero jamás igualados Eso digo yo Los olímpicos Para toda la vida ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias por los aplausos Yo soy San Juan de Bariachi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!